muy buenas tardes amigos y amigas el día de hoy quiero decirles que le voy a cambiar de nombre al canal porque le voy a cambiar de nombre bueno le voy a cambiar de nombre porque la semana pasada el día lunes me di cuenta de que existía ya un canal con el nombre que yo le puse a mi canal y como no quiero entrar en conflicto con ninguna persona porque piensen que les estoy robando su nombre o porque les esté robando su idea o cualquier otra razón yo personalmente y por decisión propia quise cambiar el nombre ahora este canal pasa a llamarse bonsai michoacán yo sé que en este estado hay personas que se dedican al bonsai y que tienen más experiencia que yo mi idea únicamente es que la gente me ubique que sepan que en este estado de michoacán hay una persona que está en un proceso de aprendizaje del bonsai y subo estos vídeos porque estos vídeos también me sirven a mí como para llevar un registro de los trabajos que voy llevando a cabo bueno quiero compartirles este pequeño arbolito que tengo aquí este arbolito es un fresno y tiene conmigo 10 años yo recogí este arbolito desde que era una plantita y en el momento en el que yo lo recogí yo tenía bien en claro que quería que fuera un bonsai el año pasado yo lo estaba mirando y entonces me entró la duda la pregunta qué características debe de tener un árbol para considerarse bonsai así que me di a la tarea de buscar en google en wikipedia y en varias páginas de internet sobre los arbolitos bonsai y estas páginas me llevaron a youtube donde encontré maestros que enseñan el arte del bonsai a través de videos y tutoriales de youtube y fue allí cuando yo empecé a hacer los trabajos que yo les mostraba la semana pasada bueno a este pequeño arbolito la semana pasada le realicé una poda de diseño porque le realicé esa poda este árbol estaba brotando muy bien estaba brotando muy fuerte tenía bastante follaje sin embargo había algunas ramas que no me gustaban y yo quería ramificarlo un poquito más así que entonces le di una poda de diseño y bueno pues entonces así es como va quiero que vean ustedes la parte de abajo la raíz que tiene esta raíz esto que vemos aquí se puede considerar como un defecto del árbol muy grande sin embargo el árbol solo fue haciendo esa raíz tan grande y yo he respetado el árbol me gusta así como está quiero platicarles que de este pequeño arbolito desde mucho tiempo atrás la gente que llega a visitar mi casa dice ah mira tienes un arbolito bonsai y tienes un arbolito bonsai bueno pues lo estoy trabajando yo sé que su diseño no es el mejor no es el más adecuado pero es un árbol que a mí me gusta mucho este árbol es mi primer bonsai como ya les mencioné y si ven la parte de arriba estas hojas están bastante grandes esto se debe a que recientemente lo aboné necesito dejarlo que siga creciendo que esas ramas que apenas van saliendo terminen de desarrollarse y vamos a ver más adelante cómo continúa este árbol no es el último árbol que es el 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 árbol como la tapa que antes